Toda gran competencia tiene su fin, por eso es que hoy llegamos al último partido de la UEFA Champions League, pronto vamos a conocer al ganador, un partido más que vibrante en el Metropolitano, a través de la pantalla de EA Sports. Sin de que... Una gran final de la Champions League, donde las cosas la han hecho hasta este partido muy bien, pero hoy no pueden fallar, es el último partido, es la final del campeonato y acá hay que tener cabeza fría y corazón caliente. Esta es la formación del Arsenal. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Le escuché a Lino Torres alguna vez decir que lo que él vivió en su segunda etapa del Atlético ya era normalidad. Cuando él arrancó no era normal para el Atlético. El Atlético es grande, Mariano. El Atlético siempre fue grande, lo que pasa es que los resultados no se daban, tiene mucha afición. Necesitaba los jugadores que puedan entender cómo se juega el Atlético de Madrid. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos. Mario Hermoso trabajará junto a José María Jiménez en la defensa. De Paul saldrá con Coque en la mitad de la cancha. Y arriba Griezmann formará en ataque con Álvaro Morata. Y así es como arrancamos el partido final de la UEFA Champions League nos ponemos las pelas. José María Jiménez. Saca, la recibe. Palón de Saca. Recibe la bocha Gabriel Jesús. Esta pinta bien tiene potencial. ¡Una! ¡Qué grande! Y el balón que continúa. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. No hace mucho que empezó este partido Fernando Yerarquero. Me parece que va a ser el protagonista de este partido. Veamos si aprovecha para recuperar Terreno. Gran barrida para sacarle la bocha al rival. Gabriel Jesús siempre llamando la atención con su juego. Y hoy sin duda no será excepción. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidado ahí. Atento, decide el árbitro parar esto porque tienen que atender en el campo. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tapa block! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin más Avanza bien en el ataque Gabriel Jesus Sira para Gabriel Jesus Gran acción defensiva Carrasco Está buenísimo el intento Pero la caja Ya tiene sus límites Vamos a ver la banca El Atlético Bucayo saca Se viene del costado Atento que se viene Gol Gabriel Jesus Echó el primero Ahora Qué pelota que mete Muy peligrosa Ahí Casi sobre la línea Del forefoot Ahora te digo Que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a petejarlo Y es que seguimos Con el partido No ha sido Y si es Griezmann Le pega con fuerza Controla bien el disparo El córner que llega al área Lo esperado por todos En partida Vuelve a estar igualado Tras el gol Es de hielo Fíjate qué manera de empatar Y en una final de la Champions Señor director Por favor Otra vez Las imágenes De este tipo de espina Si es Ahora Yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo trataba Ni está Todo el defensor De la Champions Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Bien abajo Ahora sacaron de manos Turno de Martinelli Un entrado sanguinaria Marito No le creo Aquí tiene la ventaja Espectacular Lo que acaba de hacer Este muchacho Atento Que se mire la contra Saúl Ahí va para Carrasco Saúl Ahí Barbarota Y con este goloso Toma en la delantera Ni más ni menos Que la final de la Champions Será decisivo La verdad que todavía Queda un tiempito Por delante Pero bueno Vamos a ver lo que pasa La verdad que este jugador Ha tenido muchísima suerte Esa pelota Se podía haber ido Tranquilamente afuera Pero no Pasa muy Muy cerquita Del travesaño Pero por otra parte De abajo Es turno del Arsenal De mover la pelota Y de darle respuesta A este partido Mucha construcción De juegos Para el Arsenal Cerca del área El rival Busca un gol ¡Chaca! La verdad que la posición De la pelota No ha sido El fuerte del Atlético de Madrid En este partido Es increíble la efectividad Que tiene este equipo A pesar de tener Mucho menos La pelota en su poder Y encima Vale arriba El marcador ¡Chaca! ¡Hay una varita mágica En la botina de Chacatintos! ¡Crono está escado de ola! Decidieron mirar Hacia el banco En el Arsenal Se viene un córdal Preparado Han dejado pasar Una posibilidad Ahora la pelota Saldrá desde el fondo Le quedan 20 minutos Al partido Interceptando el pase Mario Hermoso Grima Ahí va para Carrasco Saúl Gran trabajo defensivo Quedan 15 minutos En este partido Murata Hay nada Y termina El peligro Después del rechazo Y míralo Como van Lo detienen Ha llegado A cortar pie En el juego Muy poco Le queda el partido Muy corta también La diferencia Que tiene La Atlética de Madrid A su favor Un descuido Te digo Puede ser Terrible Para este equipo Están ganando Dos a uno Pero No lo están Haciendo bien Mario Hermoso José Magiménez Tiene la pelota Está bien Señalada La posición Adelantada Hay sustitución En el Aleti Sala de la cancha Con el ocho Griezmann Le sustituirá Con el nueve Menfils de Paris Ojo Ojo Que pueden hacer mucho En cinco minutos Todavía lo pueden empatar Le costó Pero sigue rodando Ojo con esta Que el Arsenal Tiene chance Maravillosa acción defensiva Molina José Magiménez Tiene la pelota Entrega fácil Balón al pie Del compañero Desesperando El rival Mario Hermoso José Magiménez Tiene la pelota Ahí está Ahí está Mario Hermoso Dos minutos Le están agrandiendo El compromiso Axel Bitzel Balón de Jiménez Mario Hermoso Jiménez La tiene Oblak Se viene Se viene Se viene El pitazo final Ha sonado El pitazo final El soñado Pitazo final Campeones Díganlo fuerte Grítenlo Campeones Qué razón Tenés Fernando Realmente No veían La hora De que sonara El silbato Y este llegó Un gran cierre De una temporada Espectacular Han levantado La copa Han sido campeones Y ahora Todo es fiesto No sé si los jugadores En este momento Llegan a contemplar Mario Recordar Todo lo que han sufrido Para llegar acá La duda Que se sembraron Sobre este equipo No En este momento No lo pienso Este es el momento De los festejos Este es el momento De levantar los brazos Alegría Por encima de todo Y eso es lo que Están demostrando Además Que todos los insabores De la campaña Ahora quedan Atrás Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar No Mucho menos Esto dentro De media horita A lo mejor Se acuerdan Ahora Nada de nada Ahora Todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olvide Es que esto No lo han hecho Solos No Ni mucho menos Yo creo que Ha tenido Esa compañía Que todo equipo Necesita Que es la hinchada Y ahora Le toca a ellos También festejar Y vaya Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas Acá La copa El club Y sus hinchas La postal La postal que quedará Como recuerdo Magnífico De una gesta Maravillosa Y fíjate que esta es La foto Que ellos han intentado Sacarse muchas veces Y recién Hoy La han podido conseguir Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!